aquí hay unos ranchos heavy 113 si está mirando 21.09 para acá esta es la entrada y esto que sale aquí bro dios mio vamos a diseñar velos no? si señor apenas caiga me avisa siempre que caiga mi avisa pero yo no entiendo esta es la entrada para la casa de yo para que? con ascenso quien ascenso? ahhh 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 no me voy a decir que no tengo ascensor hombre no estamos aquí se dice mi hermano bro no, te voy a encantado te voy a reaccionar gracias mi hermano hola como estas? bro podemos salir un momentico aquí para que me explique algo si esta, de una no ponte usted acaba de bajar en ascensor si, es un municular en ascensor pero es un ascensor para la casa y todo si, para la casa se lo hizo directamente para la casa porque como eso viene en montaña lo van a empezar a ir por niveles entonces para que la gente tenga acceso un alpe si quiere entrar caminando uno llega tiene estado para el vehículo y sube en el ascensor para que no se lo quiera ahhh eso es un alpe eso es un parqueado? si, eso es un acuerdo y aquí para que? se me van a enamorar de estas casas weon yo les di osea que uno aquí pone los carros y se sube en ascensor asi es ahhh eso es así no, no maca esa grosería y eso para que? para carajo por si es uno eléctrico? si haces la conexión para ver con eléctrico hablame de ese yo que quiero traer la Cybertron imaginaos tener la Cybertron aquí uy que locura osea que este vendría siendo el garaje pues si, si y este es el ascensor y uno puede subir a pie también por donde quieran subir vamos a subir a pie y esto es que pusamos el ascensor que es que ya no hay un chorogocerío por el ascensor que locura weon ajo en el rancho parce la primera zona como es? esto que vendría siendo aquí? esto acá tenemos dos piscinas esta sería como la piscina más social la es donde digamos que uno puede traer invitados entra directamente a cada capo de España en el parchecito pero arriba en la sala tenemos también otra piscina más pero eso es muy pequeñito no? o eso es donde? eso es chiquito eso es como más decoración no? si esos pañeños para que uno le pueda meter ahí simplemente a broncearse bajito pero esta si es sonda? si ahí si te puedes clavar ah esta si es sonda acá ya en la cabeza pero esta la están vendiendo? si y la alquilan? actualmente la idea es mejor venderla mejor venderla construí el mismo arquitecto la agarro yo y esta pensando en venderla bien una unidad que es muy privada solamente son 15 casos acá si esta unidad si pues si esta carretera tiene muchas unidades de chimbas pues esta vía acá es muy privada y estas literal 5 minutos de todo de todo si no tienes que bajar o salir 5 kilómetros por una estafada por acá cerquita vienen socios hay mucha gente del medio si pues gente que la aporta pues esta es la parte alta como tal del poblado aquí digamos que están como las la parte más de calas campestres es más como vivienda de lujo bien cuántos metros cuadrados tiene esta casa? son 890 metros cuadrados construidos si esto acá es como un apartamento independiente que se tiene es parecido ahí privado ah y el ascensor sube toda esta cosa si miren el ascensor tan chimba sube de abajo todo esto claro porque es que ya no son de las huejitas ya estoy que no puedo más yo voy con el estado físico y esto es una una habitación ese es duro como de huésped si se puede tener como de huésped uy que chimba parce ve como por si llega alguien que uno no quiera ni que entre a la casa si es como algo privado algo pero que que huevo una visita que le llegue a uno unos días uy parce cogieron y aprovecharon todos los espacios hasta baño tiene eso ahí atrás que locura gracias bro dale papá adelante ay socio por fuera primero a ver que aquí ya se ven todas las de estas también son de la misma unidad no si pero aquí ya dejamos que esta es la parte más alta del otro aquí ya atrás ya no hay más unidad entonces estas como en la parte más alta de la unidad ah eso lo hago bien si huevo pancho ahí aquí ahhh no 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 оньer dios mío ellos haciendo unos trabajos 140 una escaseca… poniendo el internet todo ya si es que la verdad la queramos hasol screw hace muy poco sea la pena la tienen lista para venderla Así es. Uf, parce. ¿Ves la vecina de esta piscina aquí? Qué grosería. ¿Qué? Por ahí 25 personas caben nomás. Pero no entiendo. Ah, bien, bien. Ya entendí. Una, dos, tres. Qué locura, mi hermano. ¿Y esa casa ahí para una nave espacial? Uy, sí. La comida tiene, la verdad, como 20 o 30 años. Uno se construyó hace mucho tiempo, pero luego de la... Empezantemente. Pero no para todas las cosas muy buenas. No para que saque de espejo. Sí, en hogar. Bueno, ahí está la cocina, ¿no? 5, 0, 7. Qué locura de cocina. ¿Puedo ver todo, no? Es que puede que yo la compre, bro. Usted donde me ve aquí estoy joven, pero yo la porto también. En tal vez que yo sea una de las 25 de la piscina. Ay, pa. Si yo la llevo a comprar, usted es el primer invitado. Yo hago el azar, pero los raros ya son los mejores. Eso, y le gusta las gatas. Yo soy joven, yo conozco unas. Poderosas. ¿Y esto qué materiales, bro? Eso es neolite. Neolite. Eso es que era centralizado. Eso es como el tema de mármol. Eso es neolite. Ahí puedes picar, puedes pegar. Digamos que es algo más resistente. No es poroso, no es mancha. Puedes ponerle cosas calientes. Y esta parte de atrás, bien. La nevera. Todo. Qué hijo de p*** lugar le digo, bueno. No quiero preguntar el precio todavía. Que me voy. Vamos a dar el precio para el final. No me quiero asustar. No lo damos, lo dejamos por oferta al final. ¿Por oferta? ¿Por oferta? Ya de eso. Pero esta fue la pobre... Yo creo que el pobre invento de estos son estos controlcitos. Así que se cargan, ¿no? Parece eso es mucho mejor. Con unas pilas duras, él te dura eso todo el año. Uno tiene que estar cargando esa hueona. Uy, para la habitación principal de esta casa tiene que ser una locura, hueona. ¿Puedo imaginar uno levantarse a trabajar todos los días en este rancho? ¿Quién no trabaja feliz? Imagínense. Vamos a aterrizar aquí. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a usar, bro? Esto es como que el lado de boca del rancho. Aquí estamos empezando. Estamos empezando, sí. Vamos para arriba. Bueno, por aquí también hay un poquito más de diversión. Ah, bueno, esa es la puerta. Bien. Ah, pillé la puerta. El cine. Ah. Sala de cine. A ver, ¿cómo prendemos esto? Esta es la luz del cine. No hay más luz. Es suavecita la luz. Este cine. Ey, papi, este es el cine más chimba que he visto yo. ¿Sabes por qué? Porque es el primer cine que pone un mueble. ¿Para qué lleve? Papi, obvio, güey. En el mejor cine es con muebles. ¿Usted por qué cree que nosotros tenemos cine en la casa? Y dormimos ese en... Y uno ve la película en la cama. Porque uno quiere estar acostado viendo películas. ¿Sí me entiende? Si uno tiene un cine, papi, y el cine no tiene donde acostarse. No, pero vea. Allá tiene el barcito. Ay, ve. Y tiene un barcito por si uno quiere tomar y todo, ¿no? Ah, la ruleta. Ay, bueno, la ruletica que tenemos nosotros. Pero esto es como así, güey, p***o, güey, p***o. Ey, pero nosotros ya estamos tirando para esos niveles entonces. Oh, Dios. Claro, mire, nosotros tenemos nuestro cine, tenemos ruletica, tenemos nuestros... Nosotros también tenemos nuestras cositas. Papi, hay que seguir del vicente, ¿verdad? Adelante. ¡Buf! Y como caen los vicios, por aquí no se ve. ¡Buf! ¿Qué locura, mi hermano? Y esto lo venden amoblado. ¿De cuál es el modo abierta? Sí, bien. Porque hay muchas cosas que están hechas de diseño del espacio. Por eso, hazlo que yo te digo. Por ejemplo, eso es una cosa que alumbra la obra, ¿no? O sea, mira, ahí todo está eliminado, todo está automatizado. Y eso es una obra importante, ¿o qué? Yo ahora sí no... Claro, pero sí debe ser un arte raro. Debe ser extraño, claro. Tiene que tener su toque. ¿Y qué tenemos para allá al fondo? Pues vamos a explorar. Esto es una exploración. Primera habitación, ¿qué vemos? Mela. Ojo, cuidado ahí, bro, ve. Vea, eso le baja precio. Yo la vi, una cucaracha. Menos 10 millones ahí, fácil. Porque puede haber una... Se pueden reproducir. Yo la vi, alcancé entrar yo de primero, ¿sí ve? Yo no me dejo pasar ni una. Vea, eso también. Pero, ¿por qué serán estos bombillos, huevón? Eso tiene que ver con el tema de... Pero qué raro, ¿no? La pieza. Hijo de puta. Y qué hijo de puta cama. Y esos colchones, papi, de millonarios que son todos ricos. No, se acuesta remelo. Eso con alfabeto. Lo de a los meses de una... ¡Uf! ¡Eso es un DVD! ¡Ay, bueno! Son malditos que hacen con un DVD en esta época de la vida. ¿O eso qué es? No, son un DVD, ¿lovo? ¿No? No, no, no. No se puede hacer nada, perdón. Sí, tiene que ser una persona que ya... El que hizo esto para... Esto es para un magnate que le gusten todas las obras, papi. Puedo darte también. Y esto. ¡Ay, no! No, 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 bro. Es que está la habitación principal y este es el clóset. Para tenerla a los tenis. ¡Uy, socio! Papi, esto no puede ser el vestido de esta habitación, weón. Ese no puede ser el vestido de esta habitación, papi. Esto es más grande que el H&M con un tesoro. ¡Uy! Bro, o sea, tú no estás viendo también esto de ser, weón. Mira para los relojes, para relojes, para joyas. ¡Uy! Mira, mira, mira. Para las medias. Para los boxercitos, bro. ¡Uy, papi, qué huevo! Alistier le estoy hablando. ¡Socio! Mira, Alistier soñado, weón. Aquí cae la misma 25 de la piscina. ¡Obvio! Marica, aquí, a... ¡Uy, no! No me pueden mostrar eso, bro. Yo no puedo creerlo. ¡Ay, weón! Esta es mi casa. Esta es mi casa, bro. No está bien. ¡Uy, pa, se miran! ¡Vaya, weón! ¡Dios! ¡Dios! ¿Y ese terreno será de esta casa también? Porque si ese terreno ya es de esta casa... ¡Brother! ¿Ese terreno es de esta casa? No. ¡Ah, weón! Me cae en la tanga porque yo digo... ¡Uy, papi, ese terreno es de esta casa! No, pero yo lo consigo en el propio... ¿También? ¡Ah, weón! A eso estoy yo. Porque ahí es como para construir otra casa, ¿no? Yo sí creo que hay que hacer otra casa. Pero digamos uno... Si este terreno fuera de uno así también, uno puede hacer otra cosa rara. Una casa auxiliar o... ¡Ajá! O también para los perros, que yo tengo perros, vacas, chivos, quiero un caballo. Entonces... Ponen canchita de burgo y ponen la huerta, ponen lo que quieran. Parce, la habitación principal, que locura habitación, weón. Lo más raro que me ha tocado hoy son llamas, parceiro. Entonces ya no me asustan. Llamas. No, weón. Yo no encuentro llamas a la casa. Yo estoy seguro que si usted ve el animal que le entra en la casa, no me lo cree. No puedo decirlo porque es una cosa extraña. A eso. Le voy a decir algo. ¡Uf! Yo ya tengo el carro. Me falta la casa. Este carro es el carro que uno tiene que tener para tener una casa de estas. Esas casas no tienen todavía el carro. No vi, no vi, pues. Yo ya tengo el carro. Yo empecé al revés, hombre. Yo por qué hice eso. El baño. ¿Es sanitario? ¿Es el baño? ¿Es sanitario? ¡Sí! Uy, pero él la pinfiaron re duro. ¿Cómo así? Uno ahí donde hace tiki. Este es el baño, lo vi en parece un video. No, pues eso. Uy, pero uno se siente muy solo aquí. No, yo estoy hablando de verdad, pues. Es que un cuartico eche raro. Pues socio, claro. Es que usted cierra acá. Ya cagió. Cuartico cerrado. Ok. ¿Solio? Uy, socio. Sí, no, porque uno está acostumbrado a un cuartico cerrado, entonces ahí uno se siente muy solo. Claro, pero ahí al aire. ¿Qué más? A ver. Esa habitación principal. Mi respeto es para esa habitación. Sí.